Yo te confié en mi vida y todo lo que tengo Todo lo di por amor que yo no me arrepiento Tú me hiciste creer en tu amor pasajero No supiste valorar un amor verdadero Hasta que me enteré que tú me engañabas Que con otra mujer de la mano tú te banderías más Nunca imaginé en ser una mujer traicionada Hasta que pude ver que con esa mujer te besabas Con el rabo entre las piernas vas a volver A rogar por mi cariño, besarme los pies Con el rabo entre las piernas te voy a ver Y de una sola patada yo te botaré Yo te botaré Eres falso y mentiroso Yo te confié en mi vida y todo lo que tengo Todo lo di por amor que yo no me arrepiento Tú me hiciste creer en tu amor pasajero No supiste valorar un amor verdadero Hasta que me enteré que tú me engañabas Que con otra mujer de la mano tú te banderías más Nunca imaginé en ser una mujer traicionada Hasta que pude ver que con esa mujer te besabas Con el rabo entre las piernas te besabas Con el rabo entre las piernas vas a volver Y de una sola patada yo te botaré Yo te botaré Somos a maya Somos a maya